Buas, su hermosos pinbojins, son Gigi, Gamer Galega. En esta ocasión traemos otro capítulo de Epemeral, bueno, realmente hace bastante que no subo vídeos, pido disculpas por ello, lo siento mucho, he estado súper liada, he tenido unos problemas personales bastante gordos y bueno, no he podido. Ahora mismo ando usando empleo, quedo desesperada porque me he tenido que mudar de comunidad, ya no vivo en Zaragoza, vivo en Galicia, así que bueno, he tenido unos días bastante, bueno unos días, unos meses bastante difíciles y espero salir adelante, hombre, yo creo que puedo salir adelante. Y bueno, después de decir todo esto y explicar, pues qué pasó, estamos a jugar, vamos a jugar Epemeral, el capítulo 10 que lo dejamos casi al final, intentaré subir uno o dos vídeos al día, pero no creo que dé, así que por lo menos subir alguno en cada semana, yo creo que eso sí podemos. Así que a ver cómo van las cosas. Obviamente los directos por ahora no puedo hacerlos, ya sabéis que Orbechan está en huelga, no me deja hacer directos, así que ya diría que ahorrar para un ordenador, pero no, ando ahorrando para sacarme el carnet de conducir y eso va a ser mi prioridad, que cuando lo tenga, ya tendré trabajo y poder empezar ahora para el ordenador. Por ahora no se puede. Ay, qué triste. Y bueno, ¿qué pasaba en el último capítulo? Os juro que no me acuerdo. Y bueno, ay, hacía mucho que no subía, así es que estaba desesperada por subir, pero no podía, no, no, me faltaba tiempo, me faltaba de todo. Así que se siente extraño pues hacer este vídeo, si lo notáis diferente o raro, lo siento. Ahora ya no vivo tampoco en el mismo sitio, no sé si los vecinos me empezarán a llamar loca o algo por hablar sola. Así que, jajaja, tengo miedo un poco. En fin, que me lío mucho, Pimpoy, ya sabéis como soy. Ya, y bueno, como siempre os digo que si os gusta el vídeo sabéis dar like y compartir y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba. Y si acaso me queréis decir algo, pues normalmente suelo contestar muy rápido por Facebook, pero también tenéis las redes sociales y las demás en la descripción. Y también si os interesa y os apetece estar el canal de Discord, que es bastante interesante entrar. Hay algunos un poco puñeteretes, pero bueno, y también si os interesa el mod de Doki Doki, que está haciendo gaste, también está bastante interesante andar por el Discord. Después de decir todo esto, vamos a ver qué sucede en este capítulo 10 y voy a intentar ir recordando qué es lo que pasó en el último. Así que bueno, vamos allá, Pimpoyins. Capítulo 10. El amor es una burbuja. ¿Qué? Lo próximo que supe es que estaba de pie en un rincón del salón de baile. Un minuto antes había estado con Olivia, o eso creía... ¿Qué había sucedido? ¿Qué sucedió? Estaba... Ray. ¡Gangualega! ¡Genial! Estás aquí, te estaba buscando. ¿Ray? ¡Oh, es verdad que se iba a casar con Olivia! Y se enteró. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué me ha sucedido? Bien, Flashback. Aléjate de Ray. Es por tu bien. Qué víbora. Sí, por Ray. ¿Gangualega? Nada. ¿Hm? Ray inclinó la cabeza, confundido. Sin embargo, forzó una sonrisa amable. No es nada que deba preocuparte. Supongo que estar en un lugar nuevo me cansa un poco. ¿Te encuentras bien? ¿Quieres que nos vayamos? Sí, pero antes de eso, ¿bailarías conmigo? ¿Sabes bailar? Más o menos, pero puedes guiarme. ¿Qué te parece, Ray? ¡Qué chica tan mandona! Muy bien, ven. Ray me tomó de la mano y me llevó al centro del salón de baile. Te lo advierto, no me pises. Guíame bien y no lo haré. No digas tonterías. Puedo guiarte bien y aún así no podré controlar tus pies. Bueno, supuse que si alguien sería capaz de tal cosa, serías tú. Algo me ha pasado, estoy seguro. Tu sublisa no es la misma. ¿Qué? ¿Te has enojado conmigo porque te dejé para ir a saludar a otras personas? No. ¿Alguien te ha tratado mal en mi ausencia? Oh, es eso, ¿no? No, es... No sé qué te habrán dicho, pero no les hagas caso. Tú solo tienes que mirarme a mí y seguir pataleando. Ojo, la imagen es preciosa. ¿Pataleando? Estoy bailando. Decidí que, al menos, hasta que ese vals terminara, haría lo posible por sonreír. Oh, Rai. Qué feliz sería si pudiera sonreír y confiar en Rai y en nada más que Rai. Pero ahora... Haciendo un gran esfuerzo por contener mis lágrimas, logré terminar el vals. En el momento en que terminó la melodía, me marché apresurada del salón. Supongo que los nobles vampiros deben haberse reído al verme abandonar corriendo el salón de baile. Pero a mí eso no me importa. ¿Tambalega? ¿Qué ha sucedido? Saliste corriendo del salón. ¿Te sucede algo malo? No, no es eso. Entonces, ¿por qué demonios? Tú ya no tienes por qué pretender. ¿Qué? Suficiente, olvídate de mí. ¿De qué hablas? ¿Hablas en serio? Creo que en este momento sí me amas, Rai. Pero ahora sé que tú y yo vivimos en mundos diferentes. ¿Mundos diferentes? Eso lo sabría desde el principio. ¿Por qué me dices eso ahora? ¿Alguien te ha dicho algo? Estás comprometido, ¿no, Rai? ¿Te lo ha dicho Sara? Sí, pero también lo han mencionado otros invitados. Han dicho que tu prometida es muy hermosa y que viene de buena familia. Por más hermosa que sea, no pienso casarme con ella. No confío en las sirenas. ¿Por qué me casaría con alguien que me mataría mientras duermo? ¿Sirenas? ¿No te han dicho quién se supone que es mi prometida? Bueno, no conozco a ningún noble, así que no creo que conozca a tu prometida aunque sepa su nombre. Al menos no lo creo, pero ¿por qué Rai parece tan agitado? ¿Sirenas? No conozco a ninguna sirena. Bueno, aún nada más. Siempre me roba todo lo que amo. No es que me gusten las mismas cosas que a mí, solo disfruta quitándomelas. Preferiría casarme con la más fea de las mujeres nobles antes de casarme con ella. Tu prometida no puede ser... Sí, soy ya, gangalega. Lamento no haberlo mencionado, Olivia. ¿No estás siendo un poco cruel, Rai? Estoy segura de que soy mejor que una mujer roble. Ah, era roble. Lo digo en serio. Olivia, ¿por qué? Eres muy cruel, me has mentido. ¿Cuándo te he mentido, gangalega? Jamás te dije que yo era su prometida. Además, si ese es el caso, Rai también te mintió al no decírtelo, ¿no? Eso... En primer lugar, nunca he tenido la intención de casarme contigo ni la tendré. No puedes renunciar a este compromiso. Tus padres y los míos ya han hecho arreglos. De todas maneras, gangalega, ¿acaso te he mentido? ¿De verdad eres la prometida de Rai, Olivia? Así es. ¿Estás enamorado? ¿Estáis enamorados? Es que no oyes lo que te digo. Pero Sara dijo que no te molestaba que fuera ella. Y que la tratabas a Olivia diferente que a todos los demás. ¿No hemos hablado de eso ya? No es que me caiga bien, sino que la conozco desde que somos muy pequeños. Y si la trato mal, no es porque me gusta. Es porque verdaderamente la desprecio. La odio, por eso la trato así. Ah, por eso me miras con tanta pasión. Te obsesiona mi existencia, ¿no? El amor es lo opuesto a la indiferencia. Pero tú piensas mucho en mí. Eres un ser repugnante. Sonríe. ¡Qué puñetera! Olivia no parecía herida en lo más mínimo por los comentarios de Rai. Creo que es obvio que a Rai no le gusta Olivia. Pero, ¿a Olivia le gusta Rai? Olivia, ¿tú estás de acuerdo con ese comportamiento? Sí, la estoy. Creo que Rai es el único que es digno de ser mi esposa. No le creas, Gangalega. Esta horrible mujer solamente quiere quitarme lo que es mío. Es mucho más fácil que buscarse lo propio. Por eso espera que a mí me guste algo y me lo quitan. Ah, qué poca confianza que tienes en ti misma, Rai. ¿Por qué no proteges mejor tus cosas? ¿Cómo podría luchar contra ti cuando tú tienes todos mis poderes más el encanto de las sirenas? ¿Qué? ¿Ese es un poder mágico? Las sirenas pueden encantar a los demás con sus voces o si manipulan a las personas. Si no tuviera ese poder jamás podría arrebatarme nada. Bueno, tus palabras me halagan. ¿Encantan a las personas con sus voces? Entonces recordé su hermosa voz que todavía resonaba como un murmullo en mi corazón. Debe ser Olivia. ¿Has usado ese poder conmigo? ¿Estás usando ese poder conmigo? Uy. Pues, yo creo que lo sigue usando. Ya, yo creo que sí lo ha usado, pero bueno. Olivia, ¿estás usando tus poderes conmigo? ¿Qué has dicho? Bueno, es una buena broma. Bueno, ya que estamos aquí te diré lo que busco en realidad. Supongo que Rai ya lo sabe, Gangalega, pero te quiero a ti. ¿Qué? Ven conmigo, te haré más feliz de lo que Rai jamás podrá. Aunque no pueda casarme contigo, te prometo que serás mi mascota preferida por el resto de tu vida. La boda entre Rai y yo es inevitable. Si no dejas de amarlo, solo resultarás herida. Recuerda que Rai es un vampiro, la raza que más obsesionada está por la belleza. No, Gangalega, ya deberías saber cuál es la única solución. La única que te llevará a la felicidad. Yo. Tanto Rai como Olivia extendieron sus manos hacia mí. ¿Qué debería hacer? ¿Qué mano debería tomar? Yo. Justo en ese momento, sentí que una voz hermosa resonaba en mi cabeza. ¿O no? Y bueno, hasta aquí el capítulo 10. Espero que os haya gustado. La verdad es que no es mal que había flashbacks. ¡Qué puñetera la Olivia! No sé cómo va a acabar la cosa, pero tengo miedo de que acabe mal. Seguro va a acabar mal. Obviamente como todo, hay dos finales. El bueno y el malo. Y a ver cómo van las cosas. Bueno, ya me diréis en los comentarios qué os ha parecido. El día de hoy intentaré subir otros vídeos. Pero todo depende de cómo me vaya el día. Aparte ahora vivo con mis pimitos y tal. Y entonces los ando cuidando y no tengo mucho tiempo libre. Lo siento, pimpollins. Y bueno, ya sabéis que cualquier cosa me dejáis en los comentarios o en las redes sociales. Bueno, la de Instagram hace mucho que no la suelo actualizar. Perdón, ¿qué actualizarla? Así que bueno, intentaré subir las imágenes que desbloqueen su tiempo. Y a ver cómo van las cosas. Pues bueno, muchísimas gracias por venir a acompañarme. De hermosísimos pimpollins. E de Icalogo.